¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí para reaccionar a este debut como solista de Joel de León. Con esta canción, ¿Qué es la culpa? Pues nada, vamos a ver qué tal está. Ok, pensé que iba a ser como más, no sé, otro estilo imaginaba. Ok, ¿Otro estilo? Ok, esas guitarritas. Es que esa guitarra no me la esperaba, o sea, me imaginé que iba a estar medio sad del asunto, la letra. Pensando en cómo te lo hacía, extraño tus besos. ¡Nee! ¡Qué bueno es! Diciéndole dónde a los turistas. ¡Tucutucu! ¡Qué buena persona! Por eso te ruego. Sácame de este dolor. Ahogado en mí. ¡No! Las lágrimas diamantes. Ojo ahí ese toquecini. Tus lágrimas sin tu sabor. Sácame de este dolor. Sin ti no sé cómo seguir porque extraño tus besos. ¡Qué bien suena! Pero no puedo dejar de ver ese tornado que está ahí atrás. ¡Opa! Así está. Por eso te ruego. Recuerdo cuando eras mía. Te gustaba contra la pared. El mundo no importaba. Solo recorría tu piel. ¡No! Es hora de empezar con el ritmo. ¡Qué bueno me bendiga! Son esos orijitos. Esa diadema. Sí. Es posible de olvidar. Tu carita a despertar. Yo quiebré lo que te hizo amar. Vete, vete. Lo último que me dijiste. Oh, o sea, como que está en... Está recordando, ¿no? Está en el party, pero está triste. Se está acordando. Siente, suerte. Ojo a la que te arrepientas que sufres y llores que siempre te ignoran y piensas en mí. Ya lo habíamos escuchado antes. Sí, exacto. Las orijitas ya lo sabíamos escuchado antes. Ahogado en mis lágrimas sin tu sabor, ¿ok? Me gusta. Pegadora de letras. Está pegadora, está pegadora. Quiero saber cómo va a terminar, si ya ha terminado un final feliz, un final triste o de qué forma. Estoy muy feliz, pero bueno. Sabes que las cosas se pusieron feas cuando ya empiezan a volar cosas. A volar cosas. No, o sea, es toda la historia de lo que pasó. Sí, oye, sí. Y ustedes digan, ¿de quién es la culpa? Ojalá que te arrepientas, que sufras y llores, que siempre te ignoren y piensas en mí. Y ya perdí la cuenta. Hombre, se queda de entrada ahí el coro. Fíjate, lo estoy... O sea, yo lo estoy viendo y es como que otro joven porque, o sea, lo veo como más interpretando cosas en el video, más actuando ahí algo. Otra persona. ¿Sabes? Siento que es una canción que se parece a canciones mexicanas acá populares. Como que hay mucho ahí de eso. Y es que esas guitarritas... Es que esas son esas guitarritas, como muy de canciones regionales. Sí, le da ese toque, sí. Sí, ajá. No sé, Rick. No sé si alguien se atrevería a tirar una foto con Joel de León. Por eso te ruego... Adiós. Ok, entras ahora, ese toquecini. Ok, terminó bien dramático. ¿Qué te pareció? Me agradó. Es que ya sabemos que él canta muy bien. Ya sabemos que él, siento que ya está empezando más bien a marcar cuál va a ser su estilo en esta nueva etapa. O parece ser, no me vaya a sorprender, siguiente canción y vaya a ser un reggaetón, vaya a ser un trap, no sé. Pues es que por lo que hemos estado viendo, tiene muchas influencias por parte de su abuelo de música muy mexicana. Entonces no me sorprende como que este estilo. O por lo menos que haya empezado con este estilo. Que por cierto, el lunes que viene va a salir el videíto que nos recomendaron ahí de Joel presentando su nuevo nombre. Espérenlo. Nada, muy buena canción, muy buen debut. Buena canción, muy buena canción. Nada más que decir. Eso es todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos seguir en nuestras redes sociales. Ir a ver nuestras otras reacciones y espere más. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.